El fenómeno Asumare El fenómeno Asumare Estoy fría, helada, me estoy congestionando aquí la nariz ¿Por qué está aquí usted señora? Por fanatismo Por fanatismo señora Por fanatismo Fanática de Carlos Alcántara Claro, claro, mucho ¿Qué le gusta de él? Uso actuación, es un artista completo Asumare ¡Asumare! Levanten la mano a los que han visto la película Asumare El fenómeno de Asumare llegó a Chiclayo Y nos trajo a su protagonista El genial Carlos Alcántara Para que sus seguidores puedan demostrarle todo el cariño Que se ha ganado este talentoso actor nacional Primero tuvimos una rueda de prensa Donde Cachín, a su estilo, nos habló de sus sueños Siempre soñé con el tema de la televisión Por eso me iba solito con mis amigos A meternos en todos los programas Me gustaba mucho la televisión Y entonces Cuando te digo Antes de ser profesional Salió de extra Pero a mí me decían Quédate paradito acá La escena Corre por ahí Tú pasas Todo ese momento Aprovechaba a veces Tres segundos De pasar y usar la cámara Así que probando Con la lista Sí Y de alguna forma Le hice camino solito Es un tema que recuerda más de él Ah, obviamente es Machín Puede ser pataclado ¿Esa es la película? Obviamente Ya la vi Asumare, buenaza Asumare Para que quede claro de que Carlos Es un artista que se la buscó desde abajo Que él mismo nos lo cuente Es cierto Es cierto Que me puede parecer Que el año pasado empecé Y me hice una película Y guau Ya me volví a ser famoso En realidad tengo 27 años Como un topo profesional Aparentemente no parece Como un topo Pero sí es cierto Tengo 48 años De los 47 años de mi vida He sido actor profesional Y tengo toda una etapa Anterior a ser profesional Yo llamo profesional Desde el primer día Que hago una obra de teatro En la que hay un afiche Y se cobra entrada Que fue en el Club de Teatro de Lima Donde estudié el teatro Para estos momentos La película Asumare Ya está buscando Al espectador Dos millones Todo un logro Para una producción nacional Miren por la luz Marrón oscuro Casi negro Esa no son la de carmín Nuevosa Cuéntame Bueno Esa es lo que siempre también Que me correten Para pedir la unclora Pues sí Se me lleve casi Con las cuatitas en el aire Y toda la gente gris Muy divertido ha sido en verdad Me dicen que acá también La cosa está pero fuerte ¿No? Que no sé ¿No se encuentran acá? Ahora ya hay que Esperarlo Para para kirme al corra Porque es a las 5 de la tarde Yo no sé, cuando regresemos Va a estar seguramente lleno Estamos en la firma de autógrafos De Carlos Alcántara Y esto es Asumare Terrible, miren Cuanta gente ha venido solamente por una firma De este primer actor nacional Es increíble Toda la gravilla, toda la euforia Por Asumare, por Carlos Alcántara Cachín, aquí en Chiclayo Muy bien, esperando a Cachín Para que llegue ¿Por qué te vacila Cachín? Porque es excelente, es súper buena onda ¿Qué tal es la película? Genial, buenísima, nos ayuda mucho Para darnos cuenta de lo que somos los peruanos Lo que somos, ¿no? Así es ¿Estás también esperándolo? Sí, hace dos horas más o menos ¿Vale la pena? Vale la pena, de hecho Toda la montonera y todo Asumare Muy feliz y mira esta tremenda convocatoria Tengo que agradecer a Real Plaza Por haber dado la oportunidad De poderme juntar con el público Estoy muy contento No pensé que iba a haber tanta gente De verdad ¿Están hasta afuera? ¿Cómo te sientes con la acogida de la gente de Chiclayo? Muy agradecido De verdad quisiera poderlos abrazar a todos Pero es un poco difícil Son un montón Aunque los involucrados quieren disfrutar del éxito de Asumare Todos empiezan a preguntarse si es que podría venir una segunda parte Estamos evaluando para ver si o hacemos una película más adelante que tenga que ver con mi vida O algo totalmente inventado Por ahí me anima más a seguir con el tema de mi vida Porque tengo bastante material que puedo mostrar En todo caso que lo conozco Debido al éxito de Asumare Los productores seguramente están pensando ya en su segunda parte Y lo que a continuación vamos a hacer es una suerte de casting Para ver quienes podrían de Chiclayo Ser los próximos actores, protagonistas, participantes del Asumare 2 Vamos por acá Estamos con Vigo, Jaime Vigo Jaime Vigo, tú eres militar La sangre militar corre por tus venas Exacto, corre por mis venas Y hay participación militar en Asumare Claro, también, también Por favor, ¿podrías repetir esta palabra tan emblemática de Asumare? Apeguese Apeguese ¿Pero dónde está el jefe? Apeguese Apeguese Más fuerte como un militar Apeguese 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 A ver Apeguese A ver, hay un casting para el Asumare 2 Puedes decir la palabra Apeguese A ver Apeguese Más fuerte Apeguese Más fuerte Apeguese Más bien, ¿siguro? Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un motel Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un motel A ver Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un motel Otra vez Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un motel Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un motel Evolucionaria La Master Duster Buster 2 Si usted me compra ahorita una Yo le regalo una batería para los apagones ¿Va a llevar? Porque esto pesa como mierda La frase es, vengo a ofrecerle la Master Duster Buster 2. ¿La puedes decir? Vengo a ofrecerle la Master Duster Buster 2. Voy a llevar porque esta vaina pesa como... Seguramente todos nos hemos identificado con este muchacho de barrio que la supo hacer y nos alegramos con su éxito. Gracias Carlos por demostrarnos que los peruanos sí somos exitosos, que con el arte también podemos llegar alto. Gracias por compartir tu sueño con nosotros. La vida es bella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!